Adenium obesum es para los amantes del color y Adenium arabicum es para los amantes de la forma, es mi opinión. Adenium obesum se presta fácilmente a la selección de color de flores y de hojas. Hay muchas variedades de diferentes colores de una sola fila y de varias filas y cada año aparecen nuevas variedades de flores de Adenium o de hojas de Adenium. Arabicum tiene flores ordinarias de color rosa o blanco, pero la forma del tronco es la que también están trabajando los seleccionadores de todo el mundo, no dejará indiferente a nadie. Las plantas jóvenes de Arabicum obesum se pueden distinguir por la forma del tronco. El tronco de Arabicum es más recto, mientras que Adenium obesum quiere tener una configuración más compleja.